Señores, vamos a hablar a partir de este momento de un personaje fantástico, ¿verdad? Un fantástico no solamente desde el punto de vista literario, sino también su vida, concretamente su existencia. Concretamente ha sido una de las figuras convertidas prácticamente en leyenda aquí en nuestro país por su propia vida y por su propia muerte. Me refiero a Delmira Agustini. Y lo vamos a hacer con alguien que ha probado en los últimos años que un escritor uruguayo puede ser también exitoso y que ha escrito un libro sobre Delmira Agustini con el título ¿Serás mía o de nadie? Estamos en línea con Diego Fischer. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Buen día, Jorge. Gracias por recibirnos. No, gracias a vos. Un placer estar en comunicación contigo y con tu audiencia. Muy bien. Bueno, ¿Serás mía o de nadie? Un título sugestivo que habla concretamente del final, tal vez, de la vida de Delmira Agustini o de buena parte de la tragedia que vivió, del drama permanente que vivió antes de la tragedia de la muerte, ¿verdad? Contame, has tenido una gran puntería además para elegir personalidades que son de altísimo interés. Este, Delmira Agustini es una de ellas. Este, has transitado anteriormente por Juana de Ibarburú, por ejemplo, ¿verdad? Por China Zorrilla. Pero, este personaje realmente es un personaje que, a medida que pasa el tiempo, se va generando alrededor de ella una auréola muy especial, tal vez porque Delmira fue quizás hasta una habitante de otro tiempo que no fue el suyo. ¿Puede ser eso, Diego? Yo no creo. Ajá. No creo. Yo pienso que Delmira fue una mujer, sí, una transgresora en el papel y que la mayoría de las cosas que se han contado, se han escrito y se han dicho sobre ella que no se ajustan a la realidad. Desde la forma en que sucedió su muerte hasta la manera en que transcurrió su vida. Ajá. Y ese es lo que plantea esta investigación, porque, en definitiva, Seras mía o de nadie, como mis otros libros, es una investigación periodística profunda y trato que haya sido lo más rigurosa posible. Y, bueno, tira o da por la borda una cantidad de afirmaciones erróneas. Ajá. ¿Por ejemplo alguna? Por ejemplo, que Delmira fue asesinada por su marido. Ajá. ¿No fue asesinada por su marido? No, no. Allí en ese hecho, por eso el otro día cuando veía que habían puesto una placa frente a lo que fue la casa, la pensión donde murieron Delmira y Enrique, decía, bueno, que falta de conocimiento o de investigación, ¿no? Porque si hubieran investigado un poco más, quizás no hubieran hecho, hubieran puesto esa placa en ese lugar. Ajá. En el lugar de su muerte, ¿no? Sí. Mientras en Sallago está en escombros lo que queda de la fuente de Delmira. Pero eso es otro tema o un tema que viene a cuento de... La muerte de Delmira y Enrique, y los pongo a los dos en un mismo plano, fue un pacto suicida. ¿Un pacto suicida? Fue un pacto suicida. Y eso queda a mi forma de entender y luego de la investigación que hice, muy claramente establecido en los dos divorcios, en los dos expedientes que hay, porque hubo dos divorcios y no uno, como se había dicho hasta ahora. El primero fue un divorcio, lo que se llamaba en aquella época, estamos hablando de 1914, un divorcio, el divorcio de los católicos, en el que Delmira pidió lo que se llamaba, lo que se denomina en términos jurídicos, la separación de cuerpos. Entonces, ¿qué era eso? Se terminaba con el vínculo matrimonial, pero los cónyuges no podían contraer nuevas nupcias, por eso el divorcio de los católicos. Y ese es el primer expediente que se inicia inmediatamente después que Delmira es arrancada del hogar que había constituido con Enrique Jóvez Reyes, arrancada por su madre, aquello que Delmira apareció por la casa de sus padres con un libro de un supuesto amante, que era Manuel Ugarte, el escritor y político argentino, y le dijo a su madre, mamita, no puedo más con tanta vulgaridad, es una leyenda urbana. Delmira fue arrancada, literalmente, de su hogar por su madre, una madre que, en términos de hoy, se la puede calificar como una enferma psiquiátrica severa y crónica. Bien. Entonces, la historia, que fue la mayor sorpresa que yo me encontré cuando empecé a escribir y cuando empecé a investigar, porque la escritura viene después, este libro, hasta ahora se había contado la historia solamente consultando una fuente, y esa fuente fue la familia Agustini. Nadie se había preocupado, y hubo gente muy prestigiosa y talentosa que urbó, más que nada en la poesía, y de una manera, se quiere, secundaria en la vida de Delmira, ¿no? Pero se repitieron hasta el cansancio. Estoy hablando de figuras como Clara Silva, ¿no? La mujer de Alberto Zunfeld, una intelectual uruguaya brillante, que escribió dos libros, ella lo llama monografías, sobre Delmira, uno que se publicó, los dos se publicaron entre 1968 y 1970, uno en Buenos Aires y otro en Montevideo. Clara Silva fue, viajó, becada por el gobierno uruguayo del momento, para ampliar su investigación en Francia, donde todavía vivía un presunto amigo de Delmira, que era yo, de Badet. En fin, estoy hablando de figuras muy importantes y muy prestigiosas, que cayeron, yo creo que en una suerte de... enredada, muy bien entendida, por la familia Agustini, ¿no? ¿Qué pasaba en la familia Agustini? Bueno, porque es la pregunta que creo que nos tenemos que hacer para poder entender el drama que vivió Delmira. La familia Agustini estaba constituida por el señor Santiago Agustini, que si tú agarrás las noticias biográficas o las biografías, el propio libro de Clara Silva, dice que era un próspero hombre empresario y hacendado. Sí. Bueno, próspero era, pero no era ni hacendado, ni hombre vinculado a la bolsa, o como también se menciona, porque era un usurero. Don Santiago Agustini era un usurero que hasta pignoraba lajas, que había montado una ingeniería financiera, un hombre evidentemente muy hábil, muy inteligente, donde tenía agarrado a toda la tropa del ejército nacional y a mucha parte de la oficialidad del ejército, ¿no? Sí. Era como el prestamista del ejército y a varios legisladores de la época. Eso aparece en los documentos, y no estoy inventando la pólvora, ni descubriendo la pólvora, todo eso está en los documentos que hay en el archivo Agustini en la Biblioteca Nacional. Entonces, que es tanto ese material tan voluminoso como todo lo que hay sobre Delmira. Claro. Exactamente, ¿no? Claro. Y nadie se había tomado el trabajo de mirar y observar los pagarés, los nombres de la gente que allí aparece, las cartas, cómo estaba armada esa trama financiera, económica, bueno. Están las libretas de cheques, ¿no? Todo eso está allí. Y también están las cartas, obviamente, todo el material de Delmira y lo que recibió Delmira, que eso tampoco se ha hablado demasiado, casi nada. Las cartas, por ejemplo, Delmira fue una mujer, una niña, precoz, tan precoz como lo fue su hermano. Tenía un hermano cuatro años mayor, muy inteligente o tan inteligente como Delmira. A su hermano le permitieron hacer los estudios que en aquella época se podían hacer, cursó hasta preparatorios en la llamada Universidad de Montevideo, que es hoy el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, todo con sobresaliente. Los boletines, las notas están allí en ese archivo, ¿no? Y Delmira no se le permitió ir a la escuela porque su madre sostenía que las compañeritas, o posibles compañeritas, la iban a contaminar. Ajá. Y bueno, y aquí aparece otro personaje que en mi trabajo es fundamental y decisivo para llegar a las conclusiones a las que llego, que es Aurora Curbelo La Rosa. Sí. ¿Quién es Aurora Curbelo La Rosa? Aurora Curbelo es la cuarta médica egresada de la Facultad de Medicina de nuestro país, que fue amiga de la niñez de Delmira, su confidente, fue quien le presenta a su primer novio, que fue Pedro Solier, con quien el noviajo duró solamente un año, porque María Murfel, la madre de Delmira, se encargó rápidamente de despacharlo porque no le convenía a la nena, y luego tuvo el triste privilegio de amortizar a Delmira. Y se habían conocido porque la madre de Delmira sufría de jaquecas muy importantes y de estados de nerviosidad, como se decía en aquel entonces, y se iba a atender a minas, a lo que entonces era el sanatorio de moda, que era el sanatorio Curbelo, donde se aplicaba técnicas esotéricas y una técnica que había traído el señor Curbelo Baez, que era un canario, que había traído tratamientos de hidroterapia. Bueno, allí se conocen, y la figura de Aurora es una figura desconocida, o por lo menos ausente en todas las estudios e investigaciones sobre Delmira. Por lo que veo, has trabajado fundamentalmente en aquellos aspectos que hasta el momento no habían sido de pronto investigados en profundidad, ha sido a personajes, a figuras, que tal vez eran reconocidas o conocidas, pero que en este caso tu intención es darle la importancia que tuvieron en la existencia de Delmira. Así es, Jorge, así es. Y también buscar y entender y saber quién era Enrique Job Reyes. Claro. Porque en los libros que yo consulté, y fueron varios, no había prácticamente nada de Enrique. Sí. Y Enrique fue un hombre perteneciente a una familia de origen modesto, de Florida, que tenía dos hermanas mujeres, que, bueno, quedó huérfano de padre, siendo prácticamente un niño, y que llegó a ser la mano derecha del jefe político de la época, un hombre muy prestigioso, de Florida. Su mano derecha, su secretario, era el que, y a la vez, este hombre era la figura de confianza de José Valle Ordóñez. Ajá. Y era un hombre con la formación, no era el monstruo asesino e ignorante e insensible que se ha mostrado hasta ahora. Era un hombre con la formación que tenían los hombres en el 900, y había accedido a los estudios que podían acceder las personas que vivían en el interior en el 1900. Sí. Y era un hombre con ambiciones. Sí. Y en determinado momento, luego que transcurre la Guerra del Cuatro, él está unos meses preso, detenido, va a realizar una comisión a Durazno, y es detenido por las tropas de Aparicio Sarabia, permanece preso unos meses en una estancia en Durazno. A su regreso retoma sus actividades en la jefatura de Florida, pero bueno, luego decide venirse a Montevideo porque tenía ambiciones y quería, bueno, lograr una mejor posición. ¿Te llevó más tiempo el libro de investigación que de escribirlo? Yo te diría que sí, siempre, siempre, las investigaciones... Son arduas, difíciles. Sí, sí, mucho tiempo. En esto tuve la enorme fortuna de encontrarme con documentos que están transcriptos, por supuesto, en el libro, que nunca habían visto la luz. Por ejemplo, dos cartas de Aurora Curbelo, La Rosa, en la que dice, no podemos... Le escribe a otra mujer, una intelectual muy importante uruguaya, Ofelia Machado Donet. Ah, claro, claro. Que es, creo que fue, creo no, fue la primera escritora que se dedica a Delmira en la década del 40 y que lo hace con ojos periodísticos. Y que porque en ese entonces estaba vivo aún el hermano de Delmira, no pudo publicar una cantidad de información clave para entender esta tragedia. Bien. Y Ofelia, bueno, yo tuve la suerte de acceder al archivo de Ofelia y a otros documentos que no habían visto la luz ahora. Por ejemplo, lo que se supone que es el último mensaje que le envía, que le escribe Delmira a Enrique antes de que suceda la tragedia. Bien. Y en el segundo mensaje habla del honor y de la sangre y, en fin, está en la portadilla de un libro. Delmira escribía, era una mujer muy desprolija, escribían en las partituras de piano, en cuanto papel encontraba en su camino. Y tenía la costumbre de escribir también en los libros. Y mira que curioso, Jorge. Sí. Ese mensaje que se supone, su mensajera cuando, bueno, esa arrancada de su hogar comienza el trámite de ese primer divorcio. Después, el segundo divorcio, que sí, efectivamente, es el divorcio que se empieza a tramitar en marzo. Y es un divorcio, la demanda que presenta Delmira parece, digo, la demanda de baja los decibeles de la acusación, ¿no? Es como una cosa, casi un juego. Y mira que curioso, en esa segunda demanda, en ese segundo divorcio, los testigos de Delmira, que atestiguan contra Enrique, Job, Reyes, son los mejores amigos de Enrique. Y ese divorcio sale en tres meses, a una velocidad de vértigo, y muchas veces el juez dicta una resolución, no digo ya la sentencia definitiva, sino una resolución en las distintas etapas que lleva un divorcio. Y tanto Delmira como Enrique van ese mismo día y hasta se encuentran en el juzgado a notificarse. Ahí empieza la historia de lo que yo denomino que es un pacto, que no era en definitiva morir. El pacto era irse a la Argentina y empezar una nueva vida. Pero te repito, no se puede entender la muerte de Delmira y de Enrique sin saber lo que pasaba en la casa de los Agustini. Está claro. Eso es fundamental. Y una cosa muy importante que quiero destacar, Delmira Agustini sufrió violencia doméstica, eso está claro. Pero la sufrió en su casa, por parte de su madre, y por parte de su padre en la medida que su padre fue cómplice de su madre. No la sufrió de mano de Reyes. Tanto Reyes estaba perdidamente enamorada de Delmira y Delmira estaba profundamente enamorada de Reyes. Señores, esta es una historia de una mujer apasionante y de otros personajes apasionantes, reales. Y a partir de esos personajes, de esas historias que se van uniendo seguramente a otras historias, es que Diego Fischer ha compuesto Serás Mía o de Nadie. Estás muy contento con el libro, con los lectores. Tienes un público seguidor muy importante, Diego. Sí, felizmente sí, el libro ya salió hace unos días la tercera edición y ahora estoy en la etapa de recorrer, cosa que me produce una enorme alegría. Disfruto mucho ir a presentarlo al interior, ya estuve en Colonia, en Minas, voy a estar muy pronto en Paisandú, en Salto. Y bueno, ahí uno tiene el contacto directo con la gente y de primera mano la reacción del público. Sin duda. Que no siempre es una felicitación. Felizmente la gente... Mira con un espíritu crítico. Crítico eso, y es lo que a uno le sirve, ¿no? El halago por el halago no. Claro. Sino los juicios que justamente muestran o demuestran que ha habido una lectura atenta del texto, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? Señores, el autor de Serás Mía o de Nadie, Diego Fischer, ha estado con nosotros. Diego, que tengas lindas jornadas. Gracias por atendernos nuevamente, ¿eh? Un abrazo. Gracias a vos, Jorge, un abrazo grande para ti. Hasta muy pronto. Señores, esto es Tiempo Presente.